¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Brock Geirner, no te rindas! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No tenés por vencido! ¡No, sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡Sigue, Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡No! ¡Debería no haber sido 50! ¡Tiene que ser 50! ¡Estoy seguro! Arriba, Brock. Estás en la zona de rotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Bueno, pues hasta aquí este fragmento de la película. Era la versión mexicana, bueno, de la China América. Grastema que no hemos encontrado era española. Pero sí que, bueno, lo habíais enviado vosotros, ¿no? Este vídeo, porque os había llamado la atención. Sí, a mí lo que me llamaba la atención de este vídeo, bueno, al margen un poco, bueno, porque se ve que es en Estados Unidos y que es ese ambiente del fútbol americano, etc. Ahora no me digas que es el rugby. No se enfadéis, ¿eh? A ver, que aquí están las aguas calmadas. Fíjate, dos cosas, ¿no? Primero, es la figura de una persona, en este caso que es el entrenador, que pide un esfuerzo más y que motiva de una manera, oye, pues impactante a un joven, ¿no? A un chico, pidiéndole siempre un poco más, un poco más. Y bueno, pero, y es esa figura, pero lo que sí me llama la atención más es la reacción del equipo, ¿no? Es decir, como el equipo que está, bueno, están ahí descansando, está despistado, está incluso riéndose, dedicatizando al compañero y al profesor, joder, como el tío, según lo va consiguiendo, según va avanzando en el reto, se va involucrando y dice, eh, eh, quiero el... Una contagiando a los demás, ¿no?, de su espíritu. Sí, entonces, bueno, la motivación de una persona, el tirar de una persona, cómo arrastra a los demás y les lleva a involucrarse y a... Entonces, el reflexo me parece interesante. Bueno, damos la bienvenida a Isabel. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás? ¿Has inscrito...? Un poco, sí, un poco preocupada, porque ya os he visto antes y que ya me saben muy mal. Las situaciones me tensan. Pero ya está mejor. No, ya se ha arreglado todo. Ya Javier va a vender más. Está motivado ya. Con todo lo que estoy viendo. Bueno, vamos a hablar sobre todas las preguntas, reflexiones, dudas que nos han enviado a través de Facebook y del blog y del Twitter. Pero antes, veamos este vídeo, ¿no?, este caso práctico en el que hemos querido plasmar un poco el tema de hoy. Vender siempre ha sido el reto diario de todas las organizaciones. Sin venta, no hay vida. Es el lema que acompaña el día a día de cualquier empresa. Este reto está pasando por su momento más delicado. María, gerente de una empresa con más de 50 trabajadores, está preocupada por el funcionamiento del negocio. En estos últimos meses se ha producido una caída enorme de las ventas. Estoy pagando de mi bolsillo la diferencia y no sé hasta dónde voy a poder aguantar. Cuando preguntamos a María por el equipo, ella comenta... Han perdido la ilusión y la energía. Los noto más apáticos y alicaídos. Trato de involucrarlos y animarlos para que aporten ideas e iniciativas, pero no responden a los correos ni participan en las reuniones de equipo. No hace falta preguntar a María cómo se siente. Les hemos ofrecido la posibilidad de que participen junto a la dirección en la elaboración del sistema de retribución variable y tampoco hemos recibido respuesta. Ella parece haber perdido la fe en un proyecto que inició hace algún tiempo con mucha ilusión. Su paciencia está llegando a su fin. ¿Qué puede hacer María bajo estas condiciones? Bueno, pues con este caso práctico que teníamos colgadas en las páginas web, ¿qué es lo que nos han escrito los internautas? Pues en Facebook nos han dejado dos comentarios. Mejor que los voy a leer vosos muy cortitos. Lola Vicente dice que para sacar adelante un presupuesto ahora tienes que reformarlo cinco o seis veces. Bueno, nos deja ahí esa reflexión. Y Salvador Gómez dice que participación, cogestión y corresponsabilización son, digamos, las claves para que funcione un equipo. Entonces, bueno, pues esos son los dos comentarios que nos han dejado en Facebook. Y luego, pues en nuestro blog tenemos dos anónimos y esos sí que son como un poco dos casos prácticos. Uno que dice que, bueno, le gusta su trabajo y que se implica al 100%, pero considera que cobra, o sea, que los compañeros están cobrando más y esta persona pues cobra la mitad. Y aunque su trabajo sí que le gusta, se siente desmotivada porque pues no cobra lo mismo que los compañeros y lleva ya tres años en la empresa, ¿no? Entonces, pues es un caso a ver qué pensáis vosotros. Y luego tenemos otro caso que dice que una persona que no se queja de sus condiciones laborales, está satisfecha con su sueldo y tal, pero siente que sus jefes, o sea, las personas que están por encima de él, no le reconocen su trabajo. O sea, no siente esa palmadita en la espalda, esa motivación por parte de sus superiores. Entonces, sí por parte de los compañeros, pero no por parte de los jefes, ¿no? Entonces, a ver qué pensáis de estos casos. Bueno, no solo que lo que piensa José, ha habido cosas que hemos estado comentando, estaba comentando Lola el caso del aeropuerto, de una persona que cuando se reconoce el trabajo, pues de alguna forma te le va la autoestima, te da la sensación de que estás haciendo bien tu trabajo, de que vas por el buen camino. Es una forma también de formación, ¿no? Dentro de lo que estábamos comentando, en las jornadas de motivación empresarial, que organizaba él Ideas, y hablamos de la seguridad del líder como una persona que trata de influir. Pero esa influencia que lo que persigue es cambiar pautas de comportamiento debe de ir acompañada por un apoyo. Si no está ese proceso de apoyo, al final te puedes caer, ¿no? Y no sabes si lo estás haciendo bien, si lo haces mal. Es como cuando te pones a andar en bicicleta, le quitas las ruedas, y si la niña o el niño no siente que su padre está ahí detrás, pues como que le entra miedo, no va a seguir pedaleando, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de acompañar es fundamental ya no solamente para formarse, sino también para elevar la autoestima, sentirte de alguna forma protegido, que perteneces a un grupo, que eres importante. Y en un momento como el de ahora, pues pienso que todavía es más importante, ¿no? Y pienso que igual habría que motivar a los directivos, a los jefes, para que motiven. O sea, motivarlos para que motiven, ¿no? Porque están un poco en su trabajo, digamos, administrativo, de gestión, y a veces no se preocupan demasiado, ¿no? Por lo, un poco, por lo que sienten las personas que están trabajando en esa empresa, que también es muy importante. Claro. Yo creo que esa es la, 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 una de las claves, ¿no? Eso es lo más importante. Y el trabajo de un directivo, precisamente, debiera ser ese, ¿no? O pudiera ser ese. Y si se dedicasen a eso mucho tiempo, a conocer a la gente, a saber qué les preocupa, qué les ilusiona, las empresas serían mejor, la gente estaría más contenta. Lo que pasa es que, fíjate, yo pienso que eso pasa por un cambio de, de, de visión y de percepción del trabajo del directivo. Porque la persona que, o sea, yo entiendo que cualquier persona que va a trabajar, pues a todos nos gusta trabajar en un ambiente agradable, ¿no? Y de hecho, ahora luego veremos las encuestas que ha habido, a todo el mundo le gusta trabajar en un ambiente agradable. Lo que pasa es que tienes tanto trabajo, tienes tantas preocupaciones que quizá pasas, pero no con la, con la intención de decir, soy superior y no me gusta saludar, sino porque a lo mejor tienes miles de historias, por lo menos casos que yo conozco. O sea, sí, sí. Y lo que yo pasa es que eso, yo creo que tienes tanto trabajo porque nadie nos ha enseñado a trabajar de otra manera. También, también es cierto. No hay un periodo de formación en el trabajo orientado a las personas. Sí. Y te dicen que vas ahí a... Hay que encontrar hueco porque si es una de las cosas más importantes y que van a hacer que tu equipo produzca más, esté más motivado en el trabajo, desde luego tienes que encontrar un espacio para esa atención, ¿no? Y los que nos debieran formar en eso. Nos forman para vender, nos forman para producir un servicio o entregar un servicio, producir un producto, fabricarlo, pero ¿quién nos enseña para estar con la gente? Activate. Un... Ahí, para, ahí, para. Siguiente, un pequeño apunte de 15 segundos. Recuerdo una jornada, una persona, un profesional, venía de la rama técnica. 10 segundos. La rama técnica que por su buen hacer lo promocionan. Entonces se convierte en jefe de equipo. Una persona que es jefe de equipo que realmente lo que le gusta es estar en la parte técnica. Entonces descuida de una forma involuntaria su verdadera función porque él piensa que la esencia, lo importante de su trabajo no es la parte relacional, que es un poco lo que estabas comentando tú, Isa, sino el estar ahí... Sí, normalmente el jefe directivo tiene que hacer hacer.